Entre las que dieron más de qué hablar fueron Microsoft mostrándonos la mejor versión del juego en línea y Nintendo regresando al liderato con su nueva forma de jugar, mientras que Sony se tuvo que conformar con su segundo lugar, pero que irónicamente conforme la generación fue pasando, la guerra se hacía más evidente entre Sony y Microsoft, ya que si algo le hizo falta a Wii fueron buenas gráficas, lo que limitó a los desarrolladores que poco a poco empezaron a preferir de nueva cuenta más a Sony y Microsoft, dejándonos en claro que Nintendo desafortunadamente le tocaría ver de nueva cuenta a Sony y Microsoft pelear por el liderato en la siguiente generación, pero bueno esa será otra historia que después les diré. Que ironía que el ganador en ventas de la pasada generación ahora le toca ver como pelean dos empresas por ese trono, esas cosas de la vida. Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien, pues aquí de nueva cuenta Luis Milenio, trayéndoles la última parte de esta trilogía de vídeos, que va de la mano con otra trilogía de vídeos, que a su vez también va de otra trilogía de vídeos XD, Sony contra Microsoft parte 3, donde nos enfocaremos en los últimos sucesos que han pasado desde el 2012 hasta hoy 2015, también señalar que solo se hará una pequeña mención a Nintendo y después nos enfocaremos en otros aspectos más importantes, así que sin nada más que decir, iniciemos de una buena vez. Antecedentes Antes que nada recordemos un poco lo que fue el pasado vídeo, donde de manera sorpresiva Nintendo regresaría por instantes al trono debido a su forma de jugar, Microsoft dejando en claro que su fuerte es el juego en línea y Sony por confiado perdería su trono, debido a malas decisiones en la pasada generación, pero ahora las cosas serán diferentes y los jugadores estarían en constantes cambios, los cuales afectarían a las tres empresas, y sobre todo que los videojuegos ya no solo se podían disfrutar en las consolas y portátiles, sino que también los celulares y tabletas de una u otra forma les empezaban a quitar a varios jugadores, así que ahora las cosas son un tanto diferentes. Inicios Retrocedamos el tiempo al año del 2012, con Nintendo mostrándonos la Wii U, la octava generación oficialmente ya había iniciado, y aunque todavía veíamos que las consolas de séptima generación seguían vigentes, tanto Sony como Microsoft ya planeaban sus próximas consolas para competir en esta tan incierta nueva generación, muchos rumores apuntaban a que estas compañías ya tenían sus sistemas casi listos, e incluso se venderían a inicios o mediados del 2013, cosa que en efecto era mentira, y que los mismos desarrolladores desmentirían diciendo que si estaban trabajando en sus próximos sistemas, pero que aún no había fecha de lanzamiento, y así se pasaron la mayoría de los jugadores en el 2012, esperando a que Sony y Microsoft nos dieran al menos un pequeño vistazo, de lo que serían sus nuevas consolas, ya que para muchos la octava generación seguía sin iniciar debido que el Wii U no fue lo que se esperaba. Presentación 2013 prometía ser el inicio de la verdadera octava generación según los fanáticos de Sony y Xbox, y Sony a principios de 2013, anunció que un evento llamado PlayStation Meeting 2013, darían a conocer el futuro de PlayStation, en pocas palabras, la sucesora de la PlayStation 3, dejándonos con ganas de más, pero que al menos ya sabíamos algo de ella, pasaron algunos meses y en la conferencia GDC del mismo año, Sony presentó nuevos detalles sobre los juegos y características de la PlayStation 4, en cambio Microsoft se esperó hasta mayo, con la gente presionándolos a dar a conocer a la sucesora del Xbox 360, ellos simplemente nos dieron el nombre de la consola, Xbox One, y quedarían más detalles en la E3 del 2013. Ya con los jugadores algo emocionados, la E3 del 2003 se volvía el evento perfecto para darnos a conocer al fin las próximas consolas, que competirían contra la infravalorada Wii U, quizás algo parecido había sucedido en el inicio de la séptima generación, donde en esa ocasión Nintendo y Sony tenían el E3 del 2006, para presentar sus consolas y características, donde Nintendo se llevó toda la confianza de los jugadores y Sony con una pésima conferencia hacia incierto el futuro del PlayStation 3, y si, curiosamente volvió a pasar lo mismo, siendo ahora Sony el apoyado y Microsoft siendo odiado por muchos. A decir verdad Microsoft mandó al olvido su conferencia con dos características que tendría originalmente su consola, primero que la Xbox One requería de conexión a internet para poder funcionar y segundo que no se podría utilizar discos de segunda mano, esto causó el disgusto de los jugadores y en cuestión de nada, Sony en su conferencia nos presentaría el PlayStation 4, ganándose todas las palmas de los jugadores al decir que ellos no harían nada parecido a lo que Microsoft haría, mostrándonos su nuevo control, además de anunciar su precio de 399 dólares y fecha de lanzamiento durante la temporada navideña, era clara la situación, Sony llevaba la delantera al menos en el gusto del jugador. Lanzamientos Después de un año donde el Wii U no hizo mucho, Sony y Microsoft no quisieron esperar más, y en noviembre del 2013 saldrían tanto el PlayStation 4 como la Xbox One, saliendo primero el PlayStation 4 el 15 de noviembre en Estados Unidos, y posteriormente en demás países entre las navidades del 2013 e inicios del 2014, la consola en su primer día de lanzamiento vendió más de un millón de consolas solo en territorio de los Estados Unidos, y actualmente es la líder en ventas, llevándoles una considerable ventaja hasta el momento, y por su parte la Xbox One saldría unos días después el 22 de noviembre del 2013 en Estados Unidos y Europa y en 2014 para Japón, teniendo buena aceptación pero quedándose poco a poco atrás del PS4, pero superando a Nintendo. Ventas y Popularidad La E3 del 2013 realmente dejó con una mala reputación al Xbox One que ahumado con su forma a una videocasetera hizo que los inicios del sistema fueran malos, junto con sus primeras normas de juego, cosa que Sony aprovecharía y le daría una pequeña ventaja al PlayStation 4 para que en estos momentos, sea el líder en ventas con unas cifras muy por encima de sus rivales, pues el Xbox One se calcula que ha vendido unas 13,1 millones de unidades, mientras que el PlayStation 4 ha vendido unas 25,3 millones de consolas, es notable la diferencia entre una compañía y otra, pero aún falta un largo camino en esta tan incierta y lenta octava generación. Conclusión Y amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya sabes que hacer, comenta, dale like y suscríbete para que el canal siga creciendo, sé que fue algo corto el video, pero bueno en la octava generación no se han hecho cosas interesantes, y quizás en un futuro lejano haga una segunda parte, pero en fin, sígame en las redes sociales, donde contestamos sus dudas, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera.